This is gonna be the best day of us No he cortado en directo, lo único que me ha tocado es Agüero En 2 millones, vale, si quisiera Agüero Me lo compraba con esos 2 millones, vale chicos Así que realmente lo que tengo dentro de mi Es una raya interior, que necesito Ver una carta azul de una puta vez, vale Para eso me he venido a Spotify, porque realmente aquí Tenemos muchísimas posibilidades de que nos toque, vale Mi intención es sacar un Cristiano Ronaldo Un Messi, un Modric, un Pogba Algo que me cargue de monedas Esta página para mandármelas después, volcármelas A mi consola, vale chicos Bueno, para todas aquellas personas que No sepáis como va el funcionamiento nuevo de FIFA Jackpot Tenéis aquí un tutorial en el cual Lo hacemos Pumus Corillo Lo podéis ver para retirar vuestras monedas y todo eso, vale Ahí os lo he explicado perfectamente Yo lo que os voy a llevar y lo que voy a hacer es comprar las fichitas Que nos hace falta para abrir los sobres Que veréis a continuación Vale, aquí estáis viendo las fichitas de las que os estaba hablando Tanto en libras, en euros y en dólares Las tenéis aquí mismo Me voy a dejar el partner, vale chicos, me voy a dejar el partner En estas putas fichas y a ver si consigo sacar Un Cristiano Ronaldo Y desde Cristiano Ronaldo eso, mi intención Un Cristiano Ronaldo Messi o Neymar Algo caro, llevármelo y volcarme todas las monedas a mi cuenta Para comprarlo después allí, vale Ya que nos dan el precio exacto Desearme suerte, chavales Desearme suerte Que de aquí puedo o salir victorioso O reventar las pantallas que tengo delante, vale Así que nada chicos Vamos a empezar por los sobres Os voy a enseñar Y vamos a abrir los de los Toti Vale, vale, vale Aquí estamos, vale chicos Aquí estamos Ya estáis viendo los packs Esto es totalmente nuevo Ya estáis viendo que se pueden abrir con las fichitas O si vas acumulando monedas O si vuelcas de tu consola aquí También podemos abrirlos, vale 65.000, 50.000 Tenemos los de 3.000 Bueno, ya pusieron varios Este es mi preferido Este es mi preferido Que puede ser que abramos alguno, vale chicos Pero vamos a abrir los de los Toti, vale Vamos a abrir los de los Toti Por favor, por favor Que me toque algo Le damos Se viene Ahí tenéis Cristiano Ronaldo Nolito Joder, Denis Suárez Se viene chicos Le damos a aceptar Y se viene Le damos a aceptar Y se viene Aquí lo tenéis Vamos allá azulito No me toquen los huevos, tío Se viene azul Dime que sí Dime que sí Que sí ¡Vamos! 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 Aquí tenemos Nada menos que a Tiago Silva Chicos 400.000 monedas que compran a Tiago Silva También tenemos a Bruno Y bueno, bueno Tenemos a Cruz también Pero bueno El que tenemos es Tiago Silva 393.000 monedas Este jugador Me lo voy a comprar Me lo voy a comprar en Xbox Me pasaré las monedas Y me lo compro Me lo compro Te compro, tío Te compro, Tiago Silva Sí, ríete Ríete conmigo, tío A quien quiera Ya sabéis quién es Ya tenemos a Tiago Silva Y ahora tenemos a Vamos, podemos Podemos, chicos Podemos ¡Vamos! Madre mía La mierda que me parió Se viene A ciegas Se viene a ciegas Lo vais a ver Lo vais a ver conmigo ¡Vamos! 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 ¡Hostia! ¡Legio! 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 ¡Toti! Tenemos dos Toti, chavales Tenemos dos Toti ¡Puedes ser el tercero! ¡Y agua me llan! ¡Agua me llan! ¡Agua me llan! ¡Agua me llan! ¡Venga aquí que te cojo, cariño! ¡Venga aquí que te cojo! ¡Te adopto! Y nos recogemos las monedas Que nos acabamos de dar, cabrón ¡Doscientas cinco mil monedas! Madre mía Es que madre mía Esto sí, ¿ves? Esto sí que ya es otra cosa ¡Le damos caña a Tetes! ¡Uf! Vale, 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 vale Me gusta este pack ¡Me mola! ¡Me la pone tiesa, tío! ¡Vamos, vamos, 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 Sterling! ¡Uf! ¡Doscientas mil monedas! Recuperamos todas las monedas Que hemos invertido Así que nada, chicos Ya llegamos al final del vídeo Hemos acumulado hasta tres millones Con esos dos Toti Tenemos a Sergio Ramos Y tenemos también a Tiago Silva Que lo, bueno, lo prometido es deuda, ¿vale? Los compraré en mi videoconsola Me volcaré todas las monedas allí Y allí mismo, pues, los compraré, ¿vale, chavales? Tengo muchísimas ganas de probarlos Y también seguiré intentando suerte la consola Otra vez volveré por aquí Me veréis más a menudo Porque esto ya tenemos un método más fácil Ya que podemos pagar tanto con Paypal Con Skrill Con un montón de métodos de compra Y así que me voy a dejar mucho partner aquí, chavales Así que nada, os dejaré en la página de descripción Por si queréis probar suerte Espero que estén los ahí como siempre Vuestros comentarios Sobre todo si abrís Ponerme lo que os sale por Twitter Y nos vemos en la próxima, chavales Adiós Vuelve el lobo del FIFA Street Sobre un beat recateo Era pobre hasta que vi tus vídeos Y aprendí el tradeo Ahora me veo y creo que soy como Leonardo DiCaprio Una sopa de queso Y me termino tu plato En serio, el partner me dio un son y esperia Y a ti te ha dado el pase Para ir al club de la comedia Mi verdad es a medias Pongo FIFA, mi fragancia Ya no necesitas traje Pa' mostrarnos tu elegancia ¿Quieres tradeos? Tobal ¿Quieres chistes buenos? Tobal ¿Le falta queso a tu vida? Tobal ¿Quieres vestir a la moda? Tobal ¿Quieres ser mejor persona? Tobal ¿Quieres ser feliz con tu pareja? Tobal ¿Quieres ser feliz con tu pareja? 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 ¿Quieres ser feliz con tu pareja?